¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy os traigo un unboxing de Arcadia Quest. En primer lugar quería dar las gracias a Juegos de la Mesa Redonda, que han sido los que nos han enviado este ejemplar de Arcadia Quest. Y bueno, deciros que abajo en la descripción tenéis el enlace a la tienda donde podéis encontrar una copia de Arcadia Quest. Arcadia Quest es un juego que completamente en castellano nos trae Edge y es un juego de Cool Mini or Not. Los que tengáis algún juego de Cool Mini or Not podéis daros cuenta de la calidad que tienen las miniaturas. Y esto es también la baza de Arcadia Quest, la cantidad de miniaturas que tiene. Ahora cuando dé la vuelta a la caja veréis todas las que incluye. Y bueno, pues es una caja igual que la de Zombicide, una caja muy grande, muy pesada. Y bueno, ese peso pues viene justificado porque como os he dicho, bueno, aquí tenéis 137 miniaturas de Grand Kaliar. Lo he dicho, los juegos de Cool Mini or Not destacan por sus miniaturas. Los que, bueno, habéis visto pues Zombicide o recientemente tengo subido el unboxing y el gameplay de Dogs of War, que también es de estos, de Cool Mini or Not, y bueno, pues destacan pues por las miniaturas. ¿Vale? En cuanto al juego, pues se trata de un juego de 14 años en adelante, de 2 a 4 jugadores y con unas partidas de duración de una hora aproximadamente. Es un juego en el que los aventureros entrarán en la ciudad de Arcadia y tienen como objetivo liquidar pues al malvado Lord Colmillo. Pero todo esto no es tan sencillo como parece puesto porque en lugar de atacar, lo básico sería a las orgas enemigas, a los ejércitos malos de la ciudad, también hay interacción entre los jugadores pudiendo atacarse entre ellos. Bien, o sea, tanto puedes atacarte a tus compañeros como puedes atacar a los enemigos. O sea, es un poco plan colaborativo de vamos a ir todos a por el colmillo, pero al final va a ganar solo uno y las puñaladas y traperas y los ataques entre jugadores pues hacen que sea un juego único en ese sentido, ¿vale? Semi cooperativo, cooperativo o competitivo, bueno, pues como queráis verlo. Así que, bueno, tenemos aquí una caja que pesa un montón, que vamos a proceder a pegarle un tijeretazo y vamos a enseñaros lo que trae en su interior. Así que nada, vamos a abrirle. Esa es la caja pues, deciros que viene también como de Dogs of War y viene como Zombicide de arrasar en Kickstarter, de tener un éxito bastante grande y bueno, pues es una suerte que después de que un proyecto salga también, para los que no hemos sido mecenas del proyecto, pues lo podemos disfrutar y bueno, más aún en nuestro idioma, ¿vale? Porque el Kickstarter pues no estaba en castellano, pero Eds sí que nos lo ha traído. En castellano. Lo abrimos y lo primero que nos encontramos es con el manual. Un manual, como estamos acostumbrados, los típicos manuales de Eds, bien, a todo color. Tenemos aquí la historia de Arcadia, un poco de trasfondo. El juego, como veis, bueno, se van jugando a largo de escenarios, pero es un juego que se juega también en modo campaña. O sea, los diferentes personajes van evolucionando, van cogiendo objetos y bueno, pues vamos creando una pequeña historia, ¿vale? Aquí tenéis como está todo color, el manual a papel satinado, una calidad pues bueno, muy buena. Y bueno, pues todo ejemplos ilustrativos a todo color. El regreso del manual puede que engañe un poco porque, bueno, he estado investigando cerca del juego y no parece tan complicado como tal vez un manual tan grande nos deje. Y digo un manual tan grande porque son 35 páginas. Pero bueno, también hemos visto que tenemos páginas de historia y tenemos pues también, como veis aquí, un poco historia de los personajes que van entrando en juego. Bueno, pues estas administraciones están bastante bien. El juego Dogs of War también lo hacía y yo creo que, bueno, pues contribuyen a que la atmósfera sea más creíble y a que los jugadores tengan una mayor inmersión en el juego. Aquí como veis tenemos la campaña. Bueno, pues de todo a todo color, bien ilustrado. Debajo nos encontramos con otro manual. No, es el libro de campaña y aquí pues tenemos, si no me equivoco, los diferentes escenarios. Bueno, pues como les iremos creando, al igual que Zombies Eye tendremos losetas de tablero grandes que ahora veremos. Y según sea el escenario, pues bueno, tendremos que añadirlas para crear pues un escenario u otro. Esto, bueno, pues luego como siempre tú puedes crear tus propios escenarios, puedes hacer pues lo que quieras, ¿no? Estos tipos de juegos siempre admiten pues la creatividad por parte de los jugadores y hacer pues lo que se quiera. Aquí tenemos también la hoja de campaña, ¿vale? Que podremos fotocopiar para tener pues como hemos ido evolucionando a los diferentes escenarios. Si algún día jugamos, por ejemplo, dos partidas y queremos recoger el juego para ver dónde nos hemos creado al empezar la partida el siguiente día. Bien, debajo de eso nos encontramos con los tableros, si no me equivoco, individuales de los jugadores. Tiene que haber cuatro tablerillos, efectivamente, cuatro tableros, uno para cada color de jugador, rojo, amarillo, verde y azul. Los diferentes héroes, cada jugador controlará un gremio de tres héroes y los diferentes espacios para las cartas de equipo que tendrá cada héroe, ¿vale? Como veis todos los tableros son iguales, lo único que se diferencia es en el color, ¿bien? Tres héroes por compañía y cuatro objetos para cada héroe. Bien, debajo, los troqueles. Los troqueles, bueno, pues acostumbrados a las producciones de edge, fantástico el destroquerado, sin ningún problema. Tenemos aquí los marcadores de vida, tenemos aquí, si no me equivoco, lo que son las diferentes puertas que podremos ir abriendo. Más troqueles, tenemos las diferentes moneditas que son las que tendremos que usar para ganar la partida, indicadores que irán en el tablero a la hora de colocar los monstruos que hayan estado en el cementerio. Y portales, como siempre, pues cartón grueso, buena calidad y destroquerado súper sencillo y súper amigable. No va a haber ningún problema. Tropecientos troqueles, más troqueles, las fichas para cada jugador, bien, y más marcadores de vida. Y aquí, pues, marcadores de muerte que iremos colocando según los personajes que vayan muriendo a lo largo de la campaña. Debajo de esto, pues, tenemos, os he enseñado antes en el manual, para que fotocopiéis la hoja de campaña. Aquí tenemos ya unas cuantas, pues, fotocopiadas, ¿vale? Que usaremos en modo salvapantallas, salvador de partidas, por así decirlo, ¿no? Si se tratase de un videojuego. Dejar cómo ha quedado la configuración anterior, una vez recogida la caja. Y, bueno, debajo aquí tenemos los que tengáis Zombicide, los que hayáis visto la caja, pues, veis que esto, si no es muy parecido, es igual. Y tenemos, pues, dos cajitas en donde van a estar las miniaturas. Y en un lateral, aquí tenemos las diferentes cartas del juego, ¿vale? Cartas de tamaño más grande y alargado. Y cartas, pues, que serán los héroes, entre otras cosas, y los diferentes objetos. Estas cartas, si no me equivoco, más grandes son las que representan las diferentes misiones. Vamos a abrirlas, a ver si con facilidad o con un poco de dificultad. Las diferentes misiones que tendremos que ir cumpliendo según vayamos jugando, pues, los diferentes escenarios, ¿vale? Cada escenario tendrá misiones diferentes. Las misiones, como os he dicho, de matar a otros jugadores, ¿vale? Aquí puedes atacar a tus compañeros jugadores, matar al jugador azul, matar al jugador rojo, matar al jugador verde, matar al jugador naranja. Y luego, pues, bueno, según escenarios, pues, tenemos que matar al Capitán Orco, encuentre las armas perdidas, matar a tres monstruos y un largo, etcétera, de variedades, ¿vale? Que nos encontramos, pues, eso. Diferentes misiones para diferentes escenarios. Las cartas ya de un tamaño normal son las que nos indicarán, pues, si no me equivoco, los atributos de los héroes y los diferentes objetos. Aquí, como veis, pues, bueno, diferentes héroes. Por supuesto, los diferentes monstruos, ¿vale? Con sus puntos de vida, sus recompensas. Bueno, pues, una cantidad de monstruos, acorde a todas las miniaturas que está el juego, pues, un montón, ¿vale? Villanos, el malvado Lord Colmillo, tres versiones tenemos de Lord Colmillo, bueno. Y, bueno, más cartitas pequeñas que estas, ya sí, son las de equipo, ¿verdad? Pensé que estaban antes, pero no, están ahora. Tenemos tijeretazo y las diferentes cartas de equipo, bien, a todo color, dibujitos, pues, el equipo con lo que iremos armando a los jugadores a lo largo de las partidas, ¿vale? Y, bueno, debajo, pues, también veo los dados. Dados de defensa y dados de ataque. Son dados de seis caras, pero no vienen con números, ¿vale? Vienen, pues, con dibujitos. Según ataques, defensa, ataque a distancia o ataque, pues, ataque crítico, ¿vale? Defensa crítica, dados de seis caras, como veis, pero sin números y con ilustraciones. Y, bueno, ahora yo creo que viene a abrir, pues, lo que es la joya de la corona. Lo que es la esencia del juego de Arcadia Quest, que son las miniaturas. Y hoy más que nunca me voy a alegrar de poder grabar con una cámara en full HD para que podamos ver la calidad que tienen las miniaturas, que son impresionantes, ¿vale? Yo ya las había visto mucho por internet, las había echado un ojo, son, fijaros, el pelo de esta miniatura. Son realmente, pues, espectaculares, ¿vale? Unas miniaturas que de saber pintar bien, pues, las pintaría igual. Como veis, lucen francamente bien, ¿vale? Tienen muchos detalles, son de... Son sólidas, ¿vale? No son endebles, no dan síntomas de que pueda ser una miniatura, pues, eso, que se vaya a romper a la mínima. Aquí debajo tenemos las peanas, peanas de diferentes colores porque, como los gremios, los diferentes personajes que cojan los jugadores son diferentes entre sí, se colocarán encima de estas peanas y representarán, pues, a qué jugador pertenecen. Y, por penúltimo, porque no es lo último todavía, más miniaturas. Y aquí nos encontraremos, pues, a los malos de la película. Tenemos, pues, lo mismo. Si las otras nos parecían que tienen una calidad excelente, los héroes, estos villanos, pues, lucen igual de bien. ¿Vale? Aquí tenéis este... este orco. Dos láminas, puedo así decirlo. Tenemos algunas miniaturas que son de un tamaño más grande y que, bueno, que son espectaculares. Que si os parecía que el juego es un poco más caro, bueno, aquí veis por qué es un poco más caro, pero el precio, pues, yo creo que lo vale. Bien, después de ver esta calidad en las miniaturas, pues, bueno. Y, nada, ya debajo nos quedan, pues, lo que son las losetas de tablero. ¿Vale? Aquí vamos a abrir también. Y estas serán las losetas gigantes con las que iremos conformando los diferentes escenarios. Tableros, pues, bien, como veis en este tipo de juegos son modulares porque son, pues, diferentes tableros cada partida. Son unas cuantas losetas de cartón grueso y, por supuesto, a doble cara para darle, pues, eso, más variedad. ¿Vale? A la... más variedad al asunto. Y nada más. No nos queda nada más. Este juego, pues, bueno, aquí tenéis la caja grande. No viene con cuna. A lo mejor es un poco tedioso de guardar, pero, bueno, viene todo perfectamente encajado. Y, nada, pues, os paso a decir ahora lo de siempre. Jugaremos Arcada Quest, os daremos nuestras impresiones, nos veremos en el siguiente vídeo. Vídeo tutorial, vídeo reseña, como queráis llamarlo y, nada, os iremos también en el blog lo que nos ha parecido. Esto es el unboxing de Arcada Quest, el juego de miniaturas nuevo de Edge. Y, nada, pues, seguid atentos al canal, seguid atentos en el blog para ver nuestras próximas novedades y para contaros todo lo que sucede en cuanto a juegos de mesa y, bueno, pues, en concreto, pues, hablaros de este Arcada Quest. Así que, nada, muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.